gracias gracias a todos que tal amigos somos hobby autos clásicos y vean qué belleza tenemos aquí enfrente vamos a platicar con su orgulloso propietario el auto es un magnum dos magnum 1982 único dueño conservarlo desde 1982 42 la pintura es original qué se siente tener una belleza aparte de la nostalgia un gusto es el gusto de las carcachas y aquí tenemos este y lo hemos conservado desde nuevo me imagino que la pregunta del millón no te han llegado a preguntar claro que sí aprender para las que no saben no es valor sentimental cuánto llega a valer un auto en estas condiciones aprox este auto ya ha sido evaluado por pips de evaluación y está en 490 mil pesos casi medio millón para quien piense que trae un carro antiguo es fácil no es fácil no alguna bonita anécdota con tu papá así es yo le pedí a mi padre que me preste que me dejara el carro cuando empezar a manejar y lo conservó hasta que yo pudiera tener la mayoría de edad y poder manejar el coche en esta empresa en este aprendí a manejar y fue el que me dejó para irme a la prepa y después por eso que lo hace que placer no así es exactamente y alguna anécdota mala una reparación bueno pues finalmente como todos los carritos a veces nos dan un poco de lata en algunos piezas pero es el gusto de mantenerlo hasta encontrarlas y poderlas conseguir que quede el carro seguro como siempre estaba ok nos muestras el motor claro que sí con mucho gusto qué les parece amigos único dueño trae nostalgia miren qué bonito cofre está en excelentes condiciones máquina máquina 360 carburador 4 gargatas qué tal la gasolina no eso sí se va de volada pero es un gusto tener la potencia bajo el pie y excelente conducción y ya no cualquier persona trae este tipo de autos ya no se puede ya cada cuando lo usas realmente lo manejamos poco para exhibiciones o algún gusto un día con la familia entonces ya no es de uso diario es un honor y un placer este es un honor y un placer este se lo pudo echar a arrancar a escuchar para escuchar el poder del V8 porque traes headers ¿qué les parece? trae headers hermoso qué delicia amigos ¿dónde está el propietario de ese débil que venga con su trofeo? ¿ya se puede? ¿dónde está el propietario de ese débil que venga con su trofeo? para que no gaste mucha gasolina es un bello ejemplar mi canal llevo dos años y es el primer Magnum que veo en estas condiciones algo que nos quieras platicar o para quien quiera echarse una restauración la verdad vale la pena vale la pena es costeable bueno obviamente a lo mejor en términos económicos puede no ser costeable pero la satisfacción que da es mucha es un gusto al que le guste la restauración, la conservación pues es un hobby precisamente el estar consiguiendo cada una de las piezas los tapones, el volante cada una de las piezas involucra ya toda una hazaña poderlas conseguir ok, algo que nos quedas para cerrar tu participación en el video agradecerles mucho sobre todo el que hayan reconocido mi vehículo ok, te felicito y continúo con el video, muchas gracias gracias, adelante vamos a checar en el interior amigos miren nada más que deleite de vehículo miren sus asientos que le pide a un auto a situar que se vengan todos el piso de alfombras vamos a checarlo amigos está el reconocimiento del IPN automático su consola bellísima miren el premio que ha ganado amigos el elegido del público ha ganado bastantes premios, ahí están es una belleza muchas gracias al propietario el radio ya se lo modificaron el indicador me encanta marca hasta 200 volante con la leyenda magnum en tres brazos miren magnum muy cómodo y muy espacioso tapa de puertas originales es una belleza sierra suave donde estamos en el carcachazo miren nada más hermoso su motor está en next talk amigos único y trae nostalgia por su papá motor 5.9 litros el frente me encantó se ve elegante y deportivo es una super máquina un auto muy lujoso defensa con el parachoques en chrome vamos a checar sus llantas BF Gudris radial PA las deportivas el ring 14 frenos de disco las llantas delanteras para checarlo por la parte del copiloto y nada más en su guantera nuevamente todos los premios llama bastante la atención su manija el color llama bastante la atención se ve muy elegante y con los vivos en color negro espectacular trae su placa eso listo señores pues ahora vamos a a dar unos regalos un bello auto muy bastante regalos que tenemos aquí cualquier toma es espectacular para este vive magnum se registran todos los que tengan su registro vamos a mencionar justamente nuevamente en el papelito aquí se introducía la llave de los noventas por ahí me hicieron el comentario si es la entrada de la llave de la alarma bancaria de los noventas la parte trasera el logotipo o las letras de magnum sus calaveras espectaculares doble salida de escape cuenta con el parachoques nuevamente 5.9 litros a ver la belleza amigos este video vamos a ser único de escala edición bastante bonito para toda la gente que está aquí ahorita 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 que están aquí tenemos aquí unos bonititos está perfecto este magnum la única condición desde que ahorita se metan a su canal de youtube se suscriban el canal se llama carlos espectacular aparece un casquito con este vamos a cerrar espectacular me encantó somos hobby autos clásicos nos encantan este tipo de autos en serio en su suscripción ese boletito aquí está la top